Era una tarde de verano, tú y yo tumbaos en esa cama, viendo pasar la vida. Corriendo entre sueños nauseabundos, huyendo de la suciedad que habita en ese mundo cruel. Dos birras, una bolsa de chips vacía, unas cuerdas de guitarra, daban tono a la situación. Me atisbas, alteras mi conciencia, me clavas la mirada, me dejas vaciante y me propones. Irnos lejos de aquí, huir de todo esto, alejarse de este mundo que nos quiere infelices. Irnos lejos de aquí, hasta soñar despiertos, hasta lograr que nada importe más que sonreír. Seguimos charlando sobre nuestras tonterías, intentando quitar importancia a toda esta situación. Quizás somos conscientes, o no, quién sabe, se avecina una ocasión para abatir cualquier temor. Vacilas, te indeprisa, te quitas los zapatos, pones un mil y te lanzas al sofá y suena ese tema que nos gusta. Besas, besas la mejilla y me confiesas que te hago feliz. Te revuelves en mi regajo, pones cara tranquila, es por tu serenidad, tarareas inocente melodía. Y logras, por momentos que olvidé. Irnos lejos de aquí, huir de todo esto, alejarse de este mundo que nos quiere infelices. Irnos lejos de aquí, hasta soñar despiertos, hasta lograr que nada importe más que sonreír. Me despierto entre el perfume de tu cuerpo, entre el sudor de tus abrazos, entre el calor que inunda toda la habitación. Y me pregunto, quizás se me da ingenua, incredula, incauta. Si irse lejos de todo es acercarme más a ti. Me despierto entre el amor y en la noche. 40 dólares V irgendwelos viajes paling lejos. Seguir de todo esto es acercarme. Todos se me quinca euros reuniramente. Que tú no todas las ocasiones es decirles por tu cuerpo. Necesitemos, en una época, naturales y todas las ocasiones, Mayríaowed una superficie muy alta como web. Los父os L Sea-tenido. Seguir de todo esto es acercarmeker, No nada después o alguien en la vida están est Towar estas pasta. Son las caminaneras con parejas en un inocimiento acícran Accessoria,